Oh, 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 hit down Yeah, yeah, Rolex Beach Psycho, Lincoln Yeah, yeah, Luigi Luciano May Eugene, San Lorenzo Que lo que? Es que la escuela es duros golpes, los golpes te hacen crecer Creces aguantando y aguantas golpes hasta perecer Pereces esperando un chance, tiempo que nunca llega Parece que la vida solamente te golpea Te apean a patadas y subes un escalón Y cuando escalas un perdaño todavía falta un millón La vida es una carrera y descansa el que se muere Pero el vivo no quiere que ese descanso llegue Y luchamos hasta quedar sin sangre y sin sudor Por lograr un sueño efímero aguantamos el dolor Sofocado y sin aire, con poca esperanza y fe Correremos hasta la meta aunque nos falten los pies La vida es una lucha y hay que luchar hasta que muera Y solo la muerte puede parar esta carrera No importa los obstáculos que la vida nos traiga Si el cielo es el límite lo alcanzo aunque caiga La vida es una lucha y hay que luchar hasta que muera Y solo la muerte puede parar esta carrera No importa los obstáculos que la vida nos traiga Si el cielo es el límite lo alcanzo aunque caiga La vida es una y el cansancio es externo La gloria es eterna y trae paz en lo interno Por eso sigo luchando, por lo que quiero me esfuerzo Por eso no me importa morir en el intento A veces creo que soy Mario encerrado en este juego En busca de mi princesa y el destino es el Nintendo Juega con mi final y yo solo soy controlado Pero siento que esta vez el juego está de mi lado La vida es una lucha, donde lucha el que está vivo Yo soy de los que lucha hasta que por fin consigo Lleno de moratones pero con la frente en alto Con el puño cerrado, preparado para otro asalto La vida es una lucha, hay que luchar hasta que muera Y solo la muerte puede parar esta carrera No importa los obstáculos que la vida nos traiga Si el cielo es el límite, lo alcanzo aunque caiga La vida es una lucha, hay que luchar hasta que muera Y solo la muerte puede parar esta carrera No importa los obstáculos que la vida nos traiga Si el cielo es el límite, lo alcanzo aunque caiga Hay que alcanzar la meta, no importa donde se meta La situación nos resta, el intentarlo nunca resta Rendirse el pared débil ya te lo dice peseta El perdedor no es el que pierda, es quien la derrota acepta Y dos mil veces, mil y una, me levanto Me quito el polvo de encima y otra vez vuelvo y arranco Nacimos para morir y eso es inevitable Porque pienso que solo la muerte podrá pararme No puedo conformarme, ya no puedo quitarme La cima está alta, pero he subido bastante Falta menos distancia que cuando empecé Habrá miles de obstáculos, pero no me quitaré R.O. Urban Tracks Santiago Haciendo Caminos Extender Edition ¡Woo!